Si bien no descuidamos la parte ofensiva, pusimos mayor énfasis en eso y logramos una mejoría, a pesar de que, si bien merecimos por lo menos llevarnos el empate, no nos volvió a tocar la derrota, pero vimos un equipo ordenado, vimos un equipo que buscaba, de cierta manera, obtener un resultado positivo. No me gustó todavía la cuestión ofensiva, rescatamos el orden, nos apoyamos en eso, pero tenemos que mejorar mucho en poder iluanar jugadas, tocar más y que eso traduzca en situaciones de gol. Torrente da la impresión que pasa más por lo futbolístico que por lo anímico en este grupo. Bueno, yo creo que todavía, si bien dimos una mejor sensación, me parece que el ánimo no lo recuperamos y no lo vamos a recuperar hasta que metamos un triunfo. A partir del triunfo podemos volver a creer en cada uno de los futbolistas en sí mismos y en revertir esto. Yo no cargaría las tintas todavía sobre lo futbolístico. Yo creo que este equipo no muy diferente ha peleado un título hace poco, ahora le ha tocado una racha negativa y estos tirabuzones, cuando se empiezan a perder algunos partidos, se suceden las derrotas y el ánimo descae mucho. Javier, da la impresión que ahora te vuelven otros jugadores. Va a volver el paraguayo Estigarribia, lo vas a tener a Machuca, lo vas a tener a Fuentes. ¿Cómo vas a ordenar el equipo de aquí en adelante? Bueno, en este primer caso recién Fabricio está haciendo su segunda práctica y Machuca todavía no lo tenemos, pero sí Estigarribia ya está limpio de la expulsión y podemos contar con él y lo vamos a incluir desde el arranque. Bueno, si bien vos recibiste este plantel, el gran desafío tuyo va a ser el próximo torneo Apertura, donde vos vas a poder buscar refuerzo, hacer cambio y tener el apoyo de todos los dirigentes. Sí, pero hoy quiero sacar buenas conclusiones y espero en estos 7 partidos, en estos 8 partidos, hacerla. Creo que todavía hay jugadores que tienen mucho para dar y que el armado del plantel va a depender más que nada de que podamos revertir en esta etapa esto, ¿no? Y si no logramos revertir y nos toca quedar ahí abajo, entonces tendremos que rearmarnos, ¿no? Ahí estaba la palabra de Torrente. Sí, tranquilo, confiado. Dijo que no le gustaba la parte, como había toda la parte ofensiva.